amigos amigas hoy vengo para daros una buena noticia espero que lo sea mi canal lleva ya en noviembre ha hecho ahora 13 años vamos a hacer voy a hacer una nueva vuelta un nuevo estilo diferente en mi canal durante estos 13 años he entrevistado a muchísimos terapeutas hombres y mujeres maestros espirituales expertos en temas de autoayuda espiritualidad búsqueda interior pero llega un momento en el que uno se da cuenta que hay que hay que adaptarse a nuevas fórmulas hace como una semana hice un programa titulado los albertos te responden en el que participamos alberto lozano alberto lópez y un servidor alberto rajas después de hacer ese programa y ver como digamos esa fórmula de los tres de dar un matiz cada uno a las preguntas que nos envíasteis pues hemos visto he visto y hemos visto porque esto es de muchos de varios que esta fórmula es muy interesante por tanto a partir de diciembre ya os diré el día concreto que empezamos pues va a empezar un nuevo programa en el que estaremos 34 personas cada vez os explico el programa se titulará rumbo hacia la verdad este programa rumbo hacia la verdad será programa debate donde estaremos pues eso tres o cuatro terapeutas o maestros espirituales expertos en todos estos temas y cada domingo a las cinco de la tarde de españa cada domingo vamos a tener un programa nuevo con un tema nuevo que debatiremos entre los tres o cuatro que estemos en el programa bueno a este proyecto se han unido los que van a estar fijos en el programa aunque una semana estarán unos otra semana estarán otros yo estaré siempre de administrador o director del programa pero cada semana cambiarán pero será un equipo que estarán siempre los mismos y serán alberto lópez que como sabéis es canalizador alberto lozano que es terapeuta jordi morella que lo conocéis muchísimo que es maestro espiritual luna roca que también es coach facilitadora nieves garcía mujer medicina y paula manes que también es coach facilitadora motivadora y un servidor pues todos estos serán parte del equipo del programa rumbo hacia la verdad que como digo cada semana estaremos un grupo unas semanas estaremos unos otras semanas otros pero se repetirá es decir vamos a estar siempre el mismo equipo tocando los mismos temas bueno espero y deseo que esta noticia os guste y sólo una última cuestión y es que hemos creado un email del programa para que si ya lo podéis hacer ya queréis lanzar preguntas queréis proponer temas queréis pues mencionar cuestiones espirituales contarnos cosas pues hay un correo del programa que es programa rumbo hacia la verdad todo junto y en minúsculas arroba gmail.com repito programa rumbo hacia la verdad arroba gmail.com ahí podéis mandarnos todas vuestras inquietudes preguntas dudas si queréis felicitarnos porque os ha gustado el programa todo lo que queráis así que dicho esto pues estoy feliz y deseoso de empezar ya empezamos en diciembre como he dicho y os avisaré por las redes sociales el día que sea el primer programa gracias bendiciones y ser felices un saludo y y y y y y y y y 1 y y 2 2 y Gracias por ver el video.